en esa región. Creo que eso es una señal, una clara muestra, que nuestro gobierno, que nuestro ministerio de gobierno, debemos tomar acciones completamente fuertes y transparentes para mejorar el trabajo de la policía boliviana. ¿Esa limpieza total, cómo debería darse? Por acciones fuertes también nos indican. Hay que debatirla, hay que discutirla. Años venimos arrastrando estos problemas al interior de la policía. Hay que darnos cuenta, la misma policía, hay que revisar nuestra actitud, nuestro comportamiento, y quizás generar algunas propuestas. Hay que debatirla, cómo podemos mejorarla. Somos un pueblo, somos un gobierno. Nos seguimos con una constitución política del Estado. Así que, empezando desde nuestras competencias, hay que empezar a evaluarla profundamente, el actuar de la policía en todo sentido. ¿Desde la academia? ¿Desde la academia tenía que hacer esta reforma? Desde la academia, desde el ministerio de gobierno, desde la asamblea, desde nuestro propio pueblo, desde nuestras propias organizaciones e instituciones. Hay que empezar a debatirla. La situación que está pasando nuestra policía boliviana tan negativamente en nuestro país. Los plazos, pero para este cambio, porque avanza el tiempo y continúa la afectación a la población. Bueno, no, yo personalmente no me adelanto a nada. Solo exhorto a revisar el comportamiento de la policía, a debatir el comportamiento de la policía, y a buscar cómo podemos mejorar el trabajo de la policía boliviana, que están quedando muy mal ante el pueblo boliviano. ¿El comandante, el ministro deben permanecer como autoridades? ¿Habéis cambiarse? Recalco, eso no depende de mí, no depende de la asamblea, depende de nuestro hermano presidente. En su criterio, pero están ellos a la cabeza y no hay resultados. Solo me limito a decirlo al debate. Hay que revisar el comportamiento de la policía en su integridad. El de cambiar o no cambiar, absolutamente corresponde a nuestro presidente, a nuestro gobierno. Gracias.